Y una estudiante del Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Arauca fue raptada por varios minutos. La presión de la comunidad logró su liberación. La policía nunca llegó al llamado que le hicieran los ciudadanos. Una estudiante del Colegio Nacional Simón Bolívar fue raptada por unas personas que se movilizaban en un vehículo de color rojo en el sector del barrio Los Libertadores. Los hechos sucedieron hacia el mediodía. Bueno, yo estaba con mi celular afuera y se acercó un carro rojo, vino tinto, más o menos le podría decir. Era como un Mazda. Y la niña estaba como que no quería montarse en el carro, estaba toda nerviosa. Y de ahí pues eso, ella no sé, en cuestión de segundos, lo que vimos fue que la bicicleta y el bolsito quedó tirada en el andén. La comunidad del sector de inmediato buscaron ayuda a las personas que se encontraban cerca al lugar y a los vigilantes del SENA para presionar a las personas que se habían llevado a la menor. Pues el carro alcanzó la gana, entonces yo le dije a mi hermana, me dice, Luisa, se llevaron la niña. Entonces yo le dije, mami, 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 se llevaron una niña. Me dijo, perdón, yo le dije, no sé, el carro va dando la vuelta del dique. Le dije yo, el carro va dando la vuelta. Entonces mi mamá salió corriendo a buscar ayuda de la parte del SENA. El SENA le prestó la ayuda, lo del SENA vinieron y eso. Y para prestarle la ayuda, al transcurso de los segundos, de los minutos, la niña ya venía, venía toda pálida, toda como el pelito todo así, eso, como alborotadito. No sé qué pasaría, la bajarían del otro lado, pero cuando la niña ya llegó acá, pues la niña ya no nos quiso decir nada, toda asustada, toda nerviosa, toda pálida, no sé qué pasó. La comunidad habló con la mujer que conducía el vehículo y la versión que entregó es que la niña es hija de una amiga. La señora que traía el carro, la contesta que nos dio fue, no, ella es hija de una vecina de allá arriba. Pero yo digo una cosa, si fuera hija de una vecina de allá arriba, ¿por qué dio la vuelta o por qué no la llevó hasta su casa? Entonces, ¿por qué dejó su bolso y su bicicleta botada en el andén? La comunidad de inmediato llamó a la Policía Nacional, pero nunca llegaron al lugar. Llamamos a la policía y pues hasta la hora que es, ni siquiera se reportó la policía. Se le hicieron varios llamados, o sea, varias personas llamaron y ni siquiera, la policía ni siquiera ha venido a preguntar qué pasó con la niña. Por los nervios que tenía la menor, no quiso hablar con la comunidad cuando llegó nuevamente, donde había quedado su bicicleta abandonada. La niña no quería decir nada, ella lo único que se quedaba era callada, nerviosa, era un nervio, o sea, no decía nada. Ella es lo que montó su bicicleta y salió y se fue, entonces una señora de una moto cogió y la acompañó, me imagino que hasta su casa. Llevaba a otra niña del colegio Simón Bolívar. Los captores dejaron a la menor cerca de la cancha que queda a un costado del Fórum de los Libertadores.